...seguir utilizándolo en el equipo. Por supuesto, Frank Raijard no ha podido evitar colocarle o darle la titularidad. Arriesgó demasiado Víctor Valdés. Sí, la verdad que sí, está apretando el Betis. Cambiar un poco la imagen que dejaba con Irueta y ahora con Luis Fernández buscando otro estilo. Vamos a ver ahora a Saviola. El pase sobre Ronaldinho. Asunsao, se ha ido Ronaldinho. El bloque nuevamente de manera defensiva y no permita el contraataque del FC Barcelona. Ojo Ronaldinho, se ha ido bien ahora de Meiji. Tiene que frenarse ante Asunsao. Se dejó atrás la pelota aunque la puede recuperar. Eso sí, con dificultades. Ronaldinho sigue todavía Asunsao presionándole. Ahí intenta el recorte. Juli le ganó la partida a Fernando Vega. Y ahora cae al solo falta. Falta favorable a Azul. El extremo izquierda que estamos acostumbrados a verle ahí. Ha ocupado posiciones más para el centro. Ha aguantado. Juli demasiado largo sobre Saviola. Ronaldinho que puede llegar. Protege con el cuerpo. Busca el recorte. Amaga con el lanzamiento. Insiste en el recorte. Llega al interior del área. Ahí se le ha escapado el balón ligeramente. Pero muy cargado por los compromisos de Copa. Al igual que el Real Betis balompié. Aguantando ahí Meiji. De cola. Dejando atrás sobre la posición de Giovanni Van Braunhoen. Le puede doblar ahora por la izquierda a Ronaldinho. Saviola le devuelve a Ronaldinho. A ver quién le acompañaba. Ahí ajustó demasiado el balón. Ahora vemos que está apretando otra vez el Betis un poco arriba. Casi siempre Robert hace lo que... De nuevo es el Barça el que vuelve a hacerse con el cuero en el centro del terreno de juego. Thiago Mota. Con ese taconazo Mota permite la recuperación al FC Barcelona. Muchas pérdidas de balón en el centro de... Deco. Es Ronald. Rafa Márquez. Puede buscar adelantar ese balón sobre Ronaldinho. El control no es bueno aunque consigue llevárselo con la cabeza. El rechace le falta. Con el Real Mallorca. Y metería el Levante en zona de descenso con 19 puntos. Los mismos que tiene el Athletic Club de Bilbao. Ronaldinho que en principio le dé el empate. Porque ahora esto no hace más que reforzar el trabajo que ha estado realizando hasta ahora el Betis. Con lo cual los esfuerzos se multiplicarán. Además ha marcado el gol. Pues vamos a ver si va a poder aguantar. El cuarto árbitro a la espera de llegar al 45 y mostrar esa tablilla electrónica. Ahora que hay puto. Ronaldinho. Y ahora Iniesta. Y también Iniesta. Adelantando sobre Ronaldinho. Se giró con el estético controlado. En jugadas combinativas suele marcar más goles. Pero ahora mismo sus jugadores más importantes no están muy finos. Ronaldinho parecía en la primera parte. Entraba más en juego. Pero luego al principio se ha visto sorprendido por esa conducción con la cabeza de Sobis. Pero después también ha llegado Juli en ayuda. Y ahí ya no podía hacer nada. Cuando vemos de nuevo como es Iniesta. Está el que dejaba sobre Deco. Ante Asunsao. El recorte para Ronaldinho. Ronaldinho que busca la apertura hacia la derecha. Es Julián que se incorpora. Busca el disparo. Balón a córner. Es con la velocidad de balón en el Fuego Club Barcelona. Están ocupando mejor la posición del Betis. Pero muy lejos del área del Betis. En falta de... Indicada por el colegiado. Indicada por el Barça. Indicada por el Barça. Y ese es uno de los detalles de Ronaldinho. Para poder con nuevo las dificultades. Para poder manejar ese balón en el centro del campo. Ronaldinho. A ver si no hace daño. Ronaldinho. El centro es para Iniesta. El balón se le queda ligeramente atrás. Busca el recorte. Ahí va a tener que dejar de nuevo para Ronaldinho. Este no puede armar el remate porque se le quedó el balón para el golpeo. En una posición poco incómoda. Y también ha ejecutado la posición en los dos centrales del Fútbol Club Barcelona. Puyol que se dejaba caer hacia la izquierda. Ahora va a dejar el puesto a Rafa Márquez. Ojo ahora a Juli. Que estuvo a punto de llevarse ese balón ante el Mérigo Controlado. Adelantando para Ronaldinho. Muy fuerte el pase. Aunque sigue protegiendo ese balón el brasileño. Deco. Balón cortado por Puyol. Mota. Ha dejado para Ronaldinho. Está en corto sobre Deco. Con el balón. Si no hubiese sido una ocasión clara de gol. Y muchas dificultades para doblas. Giovanni Van Bromhorst. El pase de Ronaldinho. Se le ha quedado atrás ese balón. Finalmente a Wood Johnson. Trasta a Villan. Esa es la última acción en la que se le quedó ligeramente atrás el balón a Edur Wood Johnson. Y luego ya el autopase de la...